que tal amigos de regreso con un vídeo este vídeo rapidito nada más para enseñarles un poquito de lo que pasó anoche anoche tuvimos un hangout en vivo con la gente de latino droid este gracias a la gente que se unió y estuvimos repasando nada más lo que viene siendo el flow home como que lo podemos ver y tuvimos dando este gracias a los developers que hicieron esta aplicación este home launcher nos regalaron unas invitaciones y las tuvimos pasando anoche toda la noche y ahorita en la mañana también estamos mandando a la gente que quiera probar esta home screen porque está en beta y necesitas una invitación para usarla y nosotros las estamos mandando ahorita este vamos a volver a poner otras 100 este en la tarde en latino droid para las primeras 100 personas que lleguen y que pongan su comentario les vamos a regalar una tienen que poner el comentario en el post si me entienden déjenme la enseño aquí de voladita donde en el post me refiero a cuando estén aquí en latino droid aquí este es el primer post que pusimos nosotros como pueden ver ya se hizo un poco muy largo aquí está así como está aquí así voy a poner otro a la noche y las primeras 100 personas que lleguen aquí les vamos a estar como estas personas que pusieron un comentario un saludo para todos ellos vamos a regalarles una invitación para que todos puedan tener acceso a ella tenemos más muchas más pero así este es como le vamos a estar haciendo desde 100 en 100 para que aún en un futuro todos la tengan este muchas este felicitaciones a la gente que nos ha acompañado que nos ha ayudado el guillermin apodo siempre me ha ayudado a mí en la comunidad arturo coto barran cactus este son bastantes me entienden son bastantes personas pero yo nada más digo las que se me ocurren ahorita así de 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 mi pensamiento no que me acuerdo de ellos el venito es un saludo un nuevo amigo nosotros él tiene una comunidad muy chida también un saludo para él y este que les iba a decir más noticias ok noticias android voy a estar haciendo vídeos así como un libro blog así como esto no un pequeño blog para decirles lo que ponerlos al tanto de lo que está pasando ya estamos esperando en el primero de marzo un rom muy bueno este rom déjenmelo buscar aquí de voladita y te lo vamos a ver como pueden ver aquí está el anuncio que pusieron de axon pop este rom va a estar disponible el primero de marzo ya estamos cerca de él y como pueden ver va a tener este team este rom yo ya lo he usado también chido lo tenían en kit car ahora lo van a tener basado en el lollipop este los developers de este en uno de ellos es iván martínez y te voy a enseñar el otro y cira cuervo ellos son dos muchachos este tan 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 pequeños para que tienen como 14 y 15 años los dos son los este developers de ese rom este está chido y aquí tenemos un anuncio muy especial y un saludo muy especial para ciro este para cira cuervo perdón este él pidió que que su voz se escuchara anoche en el hangout y la voy a poner aquí en vivo para que ustedes la miren y este es una invitación que él les está haciendo para su rom y aquí lo tenemos dentro de muy poco más específicamente el primero de marzo vamos a tener disponible acción pop la rom basada en android open source para toda la comunidad de latino dormit para el note 4 para el lexus 5 para todos los nexos para todos los teléfonos conocidos para todo lo que ustedes quieran van a tener acción pop llena de llena de features el motor de cianogen de cianogen mo va a traer nuestro crimson mo que es un tema de negro y rojo va a traer el limpie va a traer muchas cosas de otras rojas que la vamos a costar haciendo una buena performance pero aún así una buena una rom rica en features así que cualquier cosa que cualquier duda que tengan comuníquense conmigo con iván martínez como pueden ver ahí este tal la invitación de él un saludo sira este te agradecemos mucho el tiempo que ustedes se toman para para ayudarnos a nosotros y para poner sus roms disponibles en varios teléfonos para que nosotros podemos disfrutar de ellos este que más raza que el primero de marzo también no sé si el primero o el 5 no estoy seguro ahí comenten menos comentarios y estoy equivocado pero parece que ya va a salir también vamos a por fin vamos a ver el nuevo teléfono de este si y también el nuevo teléfono de samsung el galaxy s6 vamos a ver qué tal están vamos a ver por cuál nos decidimos este vamos a ver cómo estamos yo a lo mejor si me cambio del no 4 me voy a la cc en 9 si me gusta pero quién sabe todavía no estoy seguro vamos a ver qué pasa y cosas así no esté esto nada más van a ser unos videos todos los domingos así de noticias de lo que está pasando ahora hoy por la noche no lo olviden voy a poner otra vez otro otro post para que ustedes vayan pongan su comentario los que no hagan tenido acceso a la invitación de esta homescreen que está vinchida este van a van a poder poner su comentario y yo les voy a dar un una invitación para que ustedes la puedan disfrutar y después nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando como pueden ver está de lujo raza pueden o sea si quieren ver cómo funciona esta homescreen yo tengo el review de ella tengo un un video que ya lo hicimos y lo voy a poner en la descripción del video también para que lo vayan a ver se llama el flow home veira el reviso de la de la launch o no está muy buena la tengo instalada en la tableta la tengo instalada también en el teléfono funciona de maravilla los dejo raza un saludo a la noche ya saben ten pendientes vamos a poner esto este este en latino droid para que puedan tener acceso a su invitación me despido en el siguiente video nos vemos raza bye